Así se aprueba el escape Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora que me estés viendo Bueno pues, como podrán observar, tengo una cabeza de una 125, perdón, una 150FT itálica A la que le vamos a asentar las válvulas, de hecho ya hicimos el proceso en una Pero les voy a mostrar como se tienen que asentar Bueno esta válvula ya está asentadita Tiene ya un buen espesor Y vamos a ver como lo realizamos Bueno pues, ya vimos que íbamos a asentar lo de las válvulas Lo primero que vamos a hacer va a ser retirarla Bueno, la retiramos de la cabeza y vamos a retirar lo que es la válvula Una de las formas más sencillas que puedan hacer en casa es esta Vamos a agarrar un trapo, lo vamos a hacer en esta bolita Y le vamos a poner en esta superficie Luego le vamos a poner en una superficie plana Y vamos a tomar un dado del diámetro de lo que es la válvula Vamos a tomar un martillo, yo en este caso ocupo un martillo de goma Que es totalmente suave para no dañar Entonces lo pongo aquí y lo que voy a hacer es un golpe Bueno si nos percatamos Van a salir lo que son las muelitas o los seguros de válvulas que son estas Están aquí La cazuela que es donde van los seguros Que es de esta forma Y van a salir los resortes del exterior y del interior En esta parte vamos a encontrar Un retén de plástico Que se llama sello de válvula Lo vamos a retirar Lo retiramos Aquí lo que vamos a examinar es que El sello de válvula A la hora de que nosotros le metamos la uña Vuelva a regresar a su posición Si todavía tiene esa elasticidad El sello sirve o servía Porque después de haberlo retirado Ya no es recomendable volverlo a colocar A menos de que no exista su refacción En este caso vamos a reemplazar el sello Y por último Vamos a retirar la válvula Ahora Que es lo que vamos a hacer El procedimiento Vamos a ver esto Lo vamos a limpiar Correctamente Vamos a limpiarle Quitarle todo este exceso de carbón Que está aquí Que nos puede generar Que se cance la válvula Que no entre Y vamos a revisar Que la guía La guía de válvula No tenga juego En este caso Nos estamos dando cuenta Que esta cabeza Ya no sirve O ya no sirve su guía Que tendríamos que reemplazar las guías Si nos damos cuenta Tiene demasiado juego Pero demasiado juego Las válvulas Y si tienen demasiado juego Vas a pasar aceite de aquí a acá Entonces este carbón Es inevitable tenerlo ahí dentro De lo que es la recámara Desafortunadamente Esto Solamente se corrige Reemplazando las Las guías de válvula Que son estas O Reemplazando la cabeza Desafortunadamente Los fabricantes de Italia Pues no venden las guías Venden el juego completo Entonces Ya sería una de las opciones De comprar Una Una refacción genérica Para poderlo reemplazar Ahora Vamos a seguir el procedimiento Vamos a hacer la limpieza Y posteriormente Les voy a enseñar Cómo lo voy a sustentar Bueno Ya este Hicimos la limpieza De la válvula Hicimos la limpieza De la cabeza Retiramos todo lo que es el carbón Esto se llama Pasta de esmeril Es de tejevito Este Es un quimicante F Este es pasta de esmeril Esta pasta de esmeril Tiene un azul Y un arroz Por primero Vamos a elegir Lo que es el Lo que es el La pasta gruesa Vamos a tomarla un poco Y la vamos a poner En esta parte Vamos a poner así Todo alrededor Todo alrededor Todo alrededor Después de haber colocado Eso Lo limpiamos correctamente En las manos Lo limpiamos correctamente En las manos Lo sumatimos un poco En la torina Y la colocamos Después de haberla colocado Vamos a hacer esto La vamos a subir Y la vamos a girar Con el dedo Esta es la girar Mientras Con un desarmador La vamos a golpear Obviamente pues Esto es práctica Y lo van a hacer Mucho más rápido Conforme lo hagan más ¿Ves? Lo giran Pegan Giran Pegan 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 Hasta lograr hacer Pegan Esto se va a hacer Repetidas veces Hasta lograr El asentamiento O el hermanamiento Entre cabeza Y válvula Pegan 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 vamos a checar que toda esta superficie tenga un solo color uniforme si tiene así manchitas volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta que logremos que toda esta parte se vea con una superficie plana y de un solo color no con manchones ni con rayones ya hace falta sentar otra vez vamos a volver a sentar con pasta gruesa bueno pues a ver después de haber este logramos aquí bueno pues después de haberle dado tres asentadas con la pasta de medir y gruesa logramos que estuviese uniforme y de un solo color bueno ahora vamos a hacerlo con la pasta fina la pasta fina está en el rojo y bueno pues vamos a empezar a sentar de la misma forma bueno pues a ver ya este asentamos la bárbola la vamos a colocar volvemos a hacer el mismo procedimiento nosotros hacemos el trapo rollito y lo ponemos en una superficie dura nosotros contamos con lo que es un opresor de válvulas como este donde nosotros colocamos mucho más fácil lo que es el seguro de las válvulas pero en este caso voy a mostrarles como hacerlo con ustedes para que si no llegan a tener la herramienta vamos a colocar un poco de grasa en donde está el sello de válvula lo vamos a introducir y después vamos a tratar de que baje que atore posteriormente le retiramos la válvula y hacemos que no se caiga que esté perfectamente bien muy importante que esto quede correctamente bien colocado si no va a pasar humo y lo que van a hacer es que van a sacar humo azul en su moto vamos a colocar la válvula nuevamente el trapito bien enrolladito porque esto es lo que nos va a generar resistencia para poder colocar las válvulas laven correctamente sus piezas no introduzcan a su motor algún cuerpo extraño o tierra porque desafortunadamente si llegan a introducir tierra si llegan a introducir tierra desafortunadamente la tierra con el aceite van a generar una especie de lije van a desgastar su motor por dentro colocamos la interna luego colocamos la externa vamos a colocar la cazuelita igual forma la vamos correctamente retiramos con la cazuelita colocamos y colocamos ahora tenemos una extensión la de media la de media dame un lado de medio hola vamos a colocar generosos 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 y esta parte la vamos a poner acá o cuando la estoy apretando la voy tirando hasta que logramos que entrara es más fácil con la herramienta pero no es imposible hacerlo para él ahora hay una forma de checar si quedó el asentamiento de la válvula si quedamos 40 veces, nada de residuo, tomamos combustible y la cruximos llenamos, si se humedece le hace falta asentar en este caso nos hace falta asentar ¿ya viste? ¿ya viste? lo aplicamos el proceso ¿ya viste? ¿ya viste? quedó correctamente asentada no tenemos ninguna fuga perfecto vamos a checar uno vamos a cerrar para comer no checamos así es como se sientan correctamente en el vuelo bye